Betty y su hermana acusan a su ex padrastro de aprovecharse de la propiedad de su madre, pero será crucial revisar todos los documentos de la casa. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Betty, Doña María y Don Juan Carlos, bienvenidos los tres. Gracias. ¿Cuál de las dos va a explicar el caso? Yo. La escuta. Lo que yo vengo acá a reclamar es la casa de mi mamá. Ya. Porque resulta que este señor estuvo viviendo con mi mamá 38 años. ¿Viviendo o casado con su mamá? Viviendo. Hay un papel que dice ahí que son casados, que no sé por qué le pondría que son casados, no tengo idea. Ya, pero fueron convivientes. Sí. Convivieron 38 años. Sí, efectivamente. Convivieron. ¿Y? Y mi mamá sufre de... ella está hospitalizada, mi mamá, porque ella tiene Alzheimer avanzado. Alzheimer. Tengo un documento que es lo que ella tiene. Ya. Y él se quiere como quedarse con la casa. Yo sé que él dice que el sitio está en nombre de él. No sé. No he visto documentos que acrediten que el sitio está en nombre de él. No tengo idea. ¿Quién vive en esa casa? Nadie. Nadie. En la casa nos quedó botada. No está botada la casa. La jaron botada con la mamá. Pero... Ya. Yo la tuve conmigo. Ahí cayó de neumonia porque ella se levantaba para tapelar. Porque la enfermedad que tiene ella no conoce a nadie. ¿Es por eso? ¿Por qué la jaron botada? No es por eso. No es por eso. ¿Las dos hijas la jaron botada? No, no es por eso. ¿Puede hablar? ¿Usted también es hija de la señora? Sí, es hija también. Lo que pasa es que mi mamá cuando ella cayó al hospital, la casa quedó abandonada. No abandonada tampoco, sino que los fines de semana nosotros veníamos a casa. ¿Hace cuánto de eso? ¿De qué época estamos hablando? ¿Cuántos años atrás hace? A ver, o sea, mi mamá cuando hace nueve meses. ¿Nueve meses que está hospitalizada? Que se hospitalizó. En Jumbert. Entonces hace nueve meses que la señora salió de la casa. Sí. Salió de la casa. ¿Y quedó botada esa señorita? No, no estaba botada de la casa. Me dieron los ratones. Y la casa quedó ahí, pero nosotros los fines de semana, venimos a verla. A ver, para entender. La madre de ustedes tuvo una relación con don Juan Carlos que duró 38 años. Sí. Hace nueve meses la madre salió de la casa que compartían. Y ustedes han ido los fines de semana a ver la casa secundaria. Sí, a limpiar la aceración. Y separada con don Juan Carlos. ¿Hace cuánto tiempo que está la señora? Tiene que ser como diez años, porque la hija de él tiene ocho. Veinte años. No, no hace tanto. No hacen veinte años. ¿Y por qué vienen a pedir la casa a don Juan Carlos? ¿Qué pasa hoy con esa casa? Porque resulta que él se está aprovechando, o sea, vivió 38 años con mi mamá. Se está aprovechando, mi mamá la hizo sufrir, le pegaba, la trataba mal. No, ahí te lo entiendo. Más encima, viene y se viene a adueñar, o sea, si quiere llegar, porque mi mamá sabe que está en el hospital y ve como que está el chancho tirado, una cosa así, como que está la casa tirada, está el sitio tirado. La dejaron botar a las dos hijas. Y más encima él se adueña y ni siquiera pide autorización. ¿Cómo se adueña? De abrirse del sitio. ¿Por qué? Se abrió. Yo soy el dueño. Abrió el sitio. Se corrió el cerco. Hablan de algo que si no se entienden. Corrió el cerco. ¿Pero en qué le afecta a ustedes si no hay nadie viviendo en esa casa? Es que la casa es de mi mamá, yo tengo que pelear. Ella tiene todas sus cosas. Tiene su cama, sus ropas, todo, todo. ¿Y dónde está la señora? Ella está en el hospital. ¿Por qué no la podemos tener nosotros cuando tenemos el dinero como para cáncer? Me dijeron que la señora está con un Alzheimer avanzado. Cuando le den el alto al hospital, ¿qué van a hacer con ella? Tenerla con nosotros o llevarla a su casa. ¿No puede vivir solo en esa casa? No, pero es que resulta que ahí va a tener que irse una hija con ella. Tienen que llevarla. ¿Ustedes son las únicas dos hijas? Sí, las únicas dos hijas. ¿Y cuál de las dos se va a ir a vivir con ella? Cualquiera. ¿Cualquiera, ella o yo? ¿Cuál de las dos se va a ir a vivir con ella? Yo me puedo ir porque yo no soy casada. Ya, don Juan Carlos. Sí. ¿Qué opina de esto que están diciendo que la mamá va a volver a la casa, que ellas pretenden que vuelva a la casa, a vivir con alguna de ellas dos y que por lo tanto no quieren que usted tome posesión de la casa o haga disposición de la casa? Pero si yo soy el dueño, señorita Carmen Gloria, mire, yo soy el dueño y ellas me vienen en esas pajueras. Un día me llamaron que yo tuve que ir a limpiar la casa y hacer aseo. Ahí está una mundicia. ¿Qué actos ha hecho usted que les ha dado a entender a ellas que usted está tomando posesión de la casa? Un día llegaron y yo fui a cerrar porque quedó botar esa casa. ¿A cerrar qué? ¿El cerco, la demarcación? Estamos hablando de una casa rural, de una casa... Una casa que se compró, la compré yo con el sitio. ¿Dónde está esa casa? ¿En qué parte? No, ahí no la he comprado. Yo la compré, señorita. ¿En qué parte está esa casa? Con sitio. ¿Cómo? ¿Dónde está esa casa? En el Salto Laja, el camino lo harón. Ya. Dentro de la villa, ahí la escritura sale, que incluso me llegaron la escritura después. Ya, o sea, estamos hablando como de una parcelita, una cosa así, ¿o no? No, es un sitio chiquitito. Ya, es un sitio. Eso es un sitio. Lo que quería saber, que no hubo una casa en un pueblo que tiene otra casa al lado. Por eso que hablan del cerco y que corrió el cerco. Es un sitio. Sí, porque faltaba correrse un poquito y yo me corrí. ¿Ya? La arreglé más y... Arregló la demarcación. Sí, yo limpié. ¿Y eso con algún fin? ¿Usted piensa arrendarla? ¿Piensa vivir ahí? ¿Qué lo está planeando? Bueno, en este momento lo quiero dejar para mi futuro mío, porque a ellos no le ha costado nada. La quiere vender. No le ha costado nada, señorita. No, eso no... Yo no lo voy a vender. No, no lo voy a vender. ¿Y para qué? ¿Qué planes tiene con ese terreno? Bueno, yo me quiero ir ahí, porque yo vivía ahí. Yo me quiero retomar mi casa, como tengo todas las escrituras, todo eso ahí. Quiero retomar mi casa. ¿Y usted está separado de la madre de estas señoritas hace 10 años, dicen ellas? ¿Es así? Pero si yo nunca fui casado con ellas. ¿Pero vivió con ellas? ¿Pero ya no viven juntos hace 10 años? Sí, sí, sí. ¿Y tiene una nueva relación? ¿Tiene una nueva familia? ¿Qué es de su vida? Sí, pues yo me casé con otra... ¿Está casado ahora? Sí, me casé. ¿Ella es doña Laura? Sí. ¿Que viene de testigo? Ya pidámosle que entre, entonces, que ingrese doña Laura, para que nos cuente si tienen planes los dos ahí con ese terreno. Buenas tardes, doña Laura. Buenas tardes, señorita. Don Juan Carlos nos está contando que él contrajo matrimonio con usted. Sí. ¿Han casado? Hace cuatro años. Cinco años. Y 13 años juntos. Ah, entonces está separado hace más de 10 años. Sí, 13 años que estamos juntas, del 2010. ¿Y usted lo conoció separado o casado? Vivía con ella. Ya. Sí. Pero él no llevaba una vida bien de matrimonio, porque ella se metió a la iglesia y lo empezó a dejar botado, se iba a las vigilias, todo, y él quedaba solo, trabajaba, no le cocinaba, no le daba la vida que se merecía de marido, como mujer ella. La versión de él, que debe haber conocido usted, ¿o no? No, de él y de otra persona, mamá. Sí, porque... Tú no sabes nada. La hija, tu hija Romy, tu hija Romy. No conocen nada. Tu hija Romy. No conocen nada. Tu hija Romy. Tu hija Romy me ha dicho todo eso. Y tú sabes que la Romy vivió toda la vida con ellos. Sí, por la jarra en botalla. Y que tú no criaste a tus hijas. Yo no sé qué pito tocayaquitos. Tú no criaste a tus hijos, así que no sé. Yo venía, soy la señora de... No sabía nada de la vida de mi mamá. La hija está hasta de loca. Mentira, mentira. Yo jamás, nunca he molestado a tu mamá. No te he grabado, por eso es que no traes una grabación aquí, la hija está hasta de loca. Pero, doña Betty, si efectivamente... Mentira. Yo acepto su versión de los hechos, que don Juan Carlos le dio una pésima vida a su madre. Esta señora finalmente entonces le hizo un favor a su mamá, pues. Yo creo que sí. Ya, entonces, ¿para qué nos enojamos con ella si le hizo un favor? Sí, le hizo un favor de sacarlo de la casa. Bueno, doña Laura, ¿algo más que me quieras contar? No, es eso que yo llevaba, llevo con él 13 años, 5 años de casada. ¿Usted sabía de la discusión que hay sobre este sitio? Sí, yo he ayudado a limpiar la casa. Tengo grabado cómo estaba la casa antes, algo como está ahora. Ese es un punto. Cuando las señoras se llevan a la madre, el caballero va a limpiar la casa. Sí, porque él le reclama. ¿Eso es los hechos que ellas reclaman? Sí, porque la señora vivía en esas condiciones, como estaba la casa. Exacto, y eso yo lo sé, eso yo lo sé. ¿En qué condiciones estaba la casa? Vivía en condiciones venas de fecas de ratones, de leña a la cocina, puras ramas de hojas secas, puras tablas quebradas. Y durante los 38 años que estuvieron juntos, ¿vivieron en esa propia edad? No, fueron 38 años, fueron 32 años. Imagínense, ni siquiera tienen idea cuántos años estuvo con mi mamá. Y viene a hablar aquí de fecas de ratones. Oye... No cambian mucho las cosas entre el 32 y el 38. Durante los 32 años, Juan Carlos, ¿vivieron en esa casa? ¿En ese terreno? Sí, pero limpio, cuando yo estaba ahí... Porque mi mamá no estaba enferma de su cabecita. Sí, porque ella salía a andar y lo sacaba con los niños chicos. Ella estaba enferma de su cabeza, entonces ella no sabe lo que hace. La persona con demencia no sabe lo que hace. Yo sé, porque mi papá tuve tres años con el saile. Porque la persona con demencia no conoce a nadie. Yo sé. Señora, pero aquí no están calificando si lo que se hizo fue bueno o malo o de quién es responsabilidad. ¿Están diciendo cuáles eran las condiciones en las que estaba la persona? Sí, pero yo vivía en donde me estaba diciendo... También ella salía con zapatos descambiados a la calle. Por su demencia, por eso lo que te estoy explicando recién, no entiendes. Y que él tenía que preocuparse de ella. No entiendes que recién... A ti la Romy te llamaba y tú ibas y la llevabas. No, me trae la Romy aquí. No, pero es que le voy a decir. No la metas. Tú llevabas, la Romy te llamaba y te decía. ¿Y tú qué es lo que hacías? Lo que la señora está diciendo. ¿Qué es lo que hacías tú? ¿Usted lo entiende o le da una mirada absolutamente... Que distorsiona un poco lo que ella está diciendo. Porque lo que ella está diciendo al contar que la señora iba con zapatos cambiados o iba en malas condiciones, está dejando entrever ahí que no tenía los cuidados que la señora necesitaba. El que usted me diga... Silencio. El que usted me diga que la señora estaba con demencia es una razón. Pero eso no justifica el descuido. Por el contrario, acrescenta la necesidad de cuidado que la señora no está recibiendo. Sí, te lo entiendo. Nosotros la cuidamos. Y ella salía... Hay un almacén que se llama Sonia, la tía Sonia. Ella iba a comprar pan y pagaba con palitos de fósforo. Y eso lo sé. O sea, la señora estaba mal hace un rato. Salía casi llegando a la carretera. ¿Hace cuánto rato que ustedes podrían decir que la señora estaba con problemas de demencia? Mire, yo cuando ya... A mí la Romy me dijo... Que ya me dijo mi mami... Porque le dice mamá. La mami dijo, se está enfermando. Tata le dijo... Y ya sale para afuera. Me vienen a pedir pancito. Que me vienen a pedir platita. ¿Hace cuánto eso? Eso más o menos hace como... Un año más o menos. Un año y medio más o menos. Dos años más o menos. Sí, porque quedó solo eso ahí. Y ahí ella... La señora salía a ver si llegaba hasta la carretera. Y la alcanzaban a atajar y llegaba y llamaban a la Romy. Y la Romy la iba a buscarla. La llamaba a ella. Ella venía así. Venía. Estaba dos horas y la dejaba sola y se iba de nuevo. Y el otro día lo mismo. Usted, dado lo que me estaba relatando, ¿cree en la posibilidad de que efectivamente alguna de las dos hijas vaya a terminar viviendo con la señora en esa casa y cuidándola? No, porque la señora Angélica, la señora María, a mí me dijo que ella no se hacía cargo de Mirta. Porque Mirta para ella no era su mamá. Se crió con la abuela. Se crió con la abuela. Ella misma me lo dijo. No, me deje por mentirosa. Resulta que él se está aprovechando. ¿Pero en qué le afecta a ustedes si no hay nadie viviendo en esa casa? La casa no está botada. Con la mamá. No. La casa no está botada. Díganle la verdad o no. La verdad es las cosas que yo le dije. Yo no quiero escuchar este relato. A ver, ya ahí. ¿Cree en la posibilidad de que efectivamente alguna de las dos hijas vaya a terminar viviendo con la señora en esa casa y cuidándola? No, porque la señora Angélica, la señora María, a mí me dijo que ella no se hacía cargo de Mirta. Porque Mirta para ella no era su mamá. Se crió con la abuela. Se crió con la abuela. Ella misma me lo dijo. No, me deje por mentirosa. ¿Me lo dijo, no? ¿Recuerda ese comentario, doña María? Me lo dijo, no. Yo fui la última vez a verlos cuando ellos estaban empezando a desarmar la casa. Porque yo, nosotros vamos a Ayunbel. Yo prácticamente más cito a mi mamá Ayunbel, donde ella está hospitalizada. Le dije a ella, yo, si ustedes quieren pelear el sitio, peleenlo. Le dije yo. Mentira. Pero yo no me voy a hacer cargo de sitio ni de casa, le dije yo. Ni de mamá. Ni de mamá. O sea, no es algo que me dicen. Pero de mi mamá le dije yo, nosotros lo hacemos cargo. ¿Por qué? Porque resulta que yo incluso conversé con mi hermana, le dije, mira, hermana, le dije yo, nosotros vamos a tener que conversar bien este tema porque nosotros no tenemos como para pagarle a una persona para que mi mamá la cuide, que la cuide directamente. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a conversar en el hospital para poder trasladarla a un hogar de Cristo, pero que quede cerca para nosotros poderla visitar. Y le recuerdo lo tanto. Ya, pero deje escuchar y escúchense entre ustedes, porque lo que está diciendo Doña María cambia radicalmente lo que habían propuesto al principio. Si sus planes son tomar a su madre, Doña Mirta, y llevarla a un hogar donde reciba los cuidados necesarios por la demencia avanzada que tiene, ¿para qué quieren la casa entonces? Ya, y mi hermana me dijo, mira, me dijo, hagamos una cosa. ¿Para qué quieren la casa entonces? Sí, por si eso lo están peleando. Mi hermana me dijo, mira, hagamos una cosa mejor, me dijo, tratemos, me dijo, de que mi mamá no la tengamos en un hogar de Cristo porque ella me empezó a decir, le pueden pegar, la pueden tratar mal y todo, hagamos una cosa, me dijo. Tratemos, me dijo, de hablar para poderle sacarle su pensión, empezar a cuidarla a nosotros. Ella trabaja, yo me quedo en la casa porque yo tengo a mi hija con buena situación, porque ella también me ayuda y yo estoy a punto de que me salga una pensión de mi mano y me empalide, le dije yo. Entonces nosotros ahí, le dije yo, podemos, le dije yo, puedo yo que hacerme cargo de ella y cuidarla. Pero le dije yo, en la casa de ella, en la casa de ella, ¿por qué? ¿Por qué? Porque resulta que yo no tengo casa, yo vivo y yo arriendo. Y le dije yo, entonces hagamos eso, le dije yo y hablemos, que yo fui, cuando yo hablé con ellos dos, yo hablé civilizadamente, sin discusiones, sin pelea y le dije, espérate porque mi hermana ya presentó una denuncia, le dijeron a la fiscalía. ¿Denuncia de qué? Porque se robó, se robó, se llevó el motor de agua. Empezó a robarse las cosas de la casa donde todavía la casa no estaba sola. Eso es mentira. Y la casa es porque ustedes, ustedes se llevaron todo, todo, todo. A ti te vieron los vecinos. Y cargó todas las cuestiones. Yo tengo vecinos que te vieron. Yo galoregada, yo todo. Yo tengo vecinos que te vieron. Tengo fotos que te pillaron la camioneta cargada con cosas que te llevaron. Yo tengo vecinos que te vieron que te robaste el motor. Mentira, mentira. Y abrieron la casa. En el tricto rigor, si hay por un lado fotos y por el otro lado testigos, esta prueba va a ser bastante más contundente en un juicio y va a tener usted problemas. Sí, porque además me llevó la escritura. Y más ella, cuando ese día me dijo que ella no se hacía cargo de la mamá, me dijo, Carlos, ten cuidado con la DETI porque la DETI se quiere quedar con el sitio y se lo quiere dejar al uso. No me deje por mentirosa. No me deje por mentirosa. Diga la verdad o no. La verdad, las cosas que yo le dije, yo no me voy a mentir. Se le perdió la memoria. No me voy a mentir, le dije yo, en asunto del sitio ni tampoco de casa. Mentira, mentira. Porque ustedes ya tenían programado lo que era sitio y lo que era casa. No, mentira, mentira, mentira. No me deje por... Eso le dije. Con la verdad se llega a todos lados. Y con la verdad estoy acá. No, no está con la verdad. Por eso estoy de frente y diciendo la verdad. No, no, está mintiendo. Porque yo no saco nada con mentir. No saco nada. Y nosotros por eso le dijimos. Y la casa no es la casa, la compró cuando ellos estaban con su relación bien. En ese tiempo, ellos dos se pusieron de acuerdo para comprar el terreno. No, no, no. Se pusieron de acuerdo para comprar el terreno. Solo, solo. A mí me costó el sudor de diferentes... Mi mamá le dijo, yo compro la casa. ¿Por dónde nos recuñe ellos? Y tú compras el sitio. No, no, no. Quiero escuchar este relato. A ver, ya, espera. Y yo compro el sitio. ¿Ya le dijo mi mamá? Ella compró la casa y con la plata, porque a él le faltaba plata para el sitio y con la plata que le faltaba dinero para comprar. ¿Cuánto le faltaba? Yo no tenía claro porque yo no me entrometía mucho en la parte de la casa. Sí, porque tú no vivías con ellos. Sí, porque tú no te quedaste con ellas. Claro, ¿por qué? Porque había motivos que tampoco los voy a dar a luz. ¿Cuánto puso su madre para comprar ese sitio? No, si no puso nada, señorita. Y compró la casa. Incluso mi hermana pidió en Cabrero. ¿En qué condiciones está? ¡Ay, Cabrero! ¿Qué cuenta de Cabrero? Pidió unos papeles que en Cabrero. Sí, lo sé. El sitio está en Cabrero. Son de una zona donde era mi familia de origen, así que me emociona mucho escuchar yo ver Cabrero, todas esas cosas. ¿Cómo está la casa, caballero? ¿En qué condiciones está? Está más o menos. Como le digo, está pasada ratón, esto va dentro y ahí hay que ventilarla. Ahora está pasada ratón, está todo. ¿Por qué? Además de los ratones, la construcción, las condiciones de la casa, ¿cómo son? Siempre ha sido mala. Esta bolita de madera que yo la compré a un vecino. Y si son malas las condiciones, ¿cómo van a llevar a su madre las condiciones? Porque la arreglamos. La arreglamos. Incluso mi mamá pidió, cuando vivía, pidió cosas, ayuda a Cabrero. Yo hasta la hora que te llevaste, te llevaste con Alonso. Pidió planchas de zinc para poder aforrar arriba. A ver, ordenemos esto. Entonces, para llevarse a su madre a vivir ahí, si es que fuera posible, habría que arreglar la casa, acondicionar la casa y que una de ustedes se fuera a vivir con ella. Exacto. Y así, recién habría que evaluar si la señora le corresponde o no le corresponde la casa. Sí. ¿Hay harto que hacer? ¿Algo más que me quiera agregar? No, eso. Muchas gracias. ¿Le puedo ganar al lado de él? Ya quieres al lado de él. Y yo le mando mis cariños a Cabrero mientras tanto. Mis cariños y mis mejores recuerdos de niñez están ahí. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga, Marisol Sagredo, que se sume a esta conversación. Principalmente porque quiero hablar con Marisol de, han nombrado que doña Mirta, la madre, sobre 70 años, con una demencia que hace un año atrás ya da signos de estar bastante avanzado. Por lo tanto, es lícito suponer que un año después debe estar aún en peores condiciones. ¿Puede vivir solo una persona así? ¿Qué condiciones mínimas necesita o condicionamiento mínimo necesita para poder tener una vida digna una persona así? A ver, hay que primero evaluar cuál es el estado. Por un lado, Juan Carlos me decía Alzheimer, las hijas me hablaban de demencia. Pero es importante decir que a la edad que tiene ella, cabe dentro de la demencia senil, que es de los adultos mayores, que entre comillas no es tan raro, es esperable. No es como la demencia precoz, que es antes de los 60 años en las mujeres. Por lo tanto, uno primero tiene que decir, es parte de lo que uno podría esperar. ¿Se puede vivir así? Sí se puede vivir así, pero bajo los cuidados necesarios. Eso quiere decir evaluar si es que está siendo bien cuidada en la alimentación, también en los cuidados higiénicos, porque se va a equivocar, va a cometer errores, va a ser muy terca porque va a estar convencida que una de las cosas que puede hacer realmente y no las va a poder hacer. Por tanto, necesita sí o sí ayuda. Y aquí veo dos voces. Juan Carlos dice, la abandonaron, la dejaron sola y la verdad es que actualmente la señora Mirta está en el mejor lugar donde puede estar, que es un hospital y que si ellas no pueden hacerse cargo, ahí nos podemos asegurar que está bien cuidada, que está tratada. Pero me imagino que en el hospital no va a poder estar por largo tiempo. Exactamente. Y la expectativa de vida puede ser de años o... Sí, porque esta patología no tiene que ver con algo orgánico, con que tenga problemas en los riñones, al corazón, al colesterol, a la diabetes, no tiene nada que ver, entonces puede tener una vida muy sana en otros aspectos. Por tanto, puede vivir con ellas, sí, pero muy cuidada. Eso era el punto, muy cuidada, porque según lo que ambas partes decían, la señora está ya con una distorsión de la realidad, o sea, esto de que salga vestida con cosas raras, de que no sea capaz de mantener el aseo, que es evidentemente por la enfermedad que tiene, que vaya a comprar y trate de pagar con palitos, decía, sola no puede estar. No, en ningún punto puede estar. Bajo ningún punto de vista, ¿cierto? Bajo ningún punto de vista, o sea, porque corre peligro su vida, por tanto hay que ponerla a ella en primer lugar. Pero por eso también, yo quiero poner sobre la mesa, muchas veces personas dicen, abandonaron a la mamá, por eso está en un hogar. Y en ocasiones no es posible hacerse cargo del familiar de la mejor manera posible. Porque necesita un cuidado 24-7, eso es muy aportador. 24-7, y ahí nosotros hemos visto acá el síndrome de burnout, que es del quemado, en donde la persona está 24-7 y no tiene tiempo para ella, para salir. De repente tenemos que trabajar, por tanto, ¿con quién lo dejamos? O pagar a un cuidador también hace que se vaya también el sueldo de la persona que está trabajando. Entonces, muchas veces lo mejor que se puede hacer definitivamente es llevarla a un lugar en donde va a estar mejor, pero sin perder nunca el contacto y dando el apoyo emocional que es necesario para tenerla contactado con la realidad de sus años anteriores, con lo que eso sí va a poder estar más contactada. No con el presente más inmediato, pero sí con el pasado que era más antiguo, digamos. Por eso es importante decirlo. Esa también es una buena opción cuando no se puede tener en la casa. Eso es lo que yo hago yo cuando voy al hospital. Yo la saco a caminar, la hago rayar, le converso, la saco a pasear por todo el hospital, los que me dejan que la saque a pasear. Y le llevo cuadernos, lápiz para que ella raye, se distraiga. ¿Quién mejor va a poder darle indicaciones o recomendaciones respecto al trato de su madre? Es el médico tratante, el geriatra o la persona que la está atendiendo. En otro aspecto, pareciera que la señora efectivamente tiene una vida bastante cercana con sus hijas, con las dos hijas que están acá, pareciera. Y parece también esperable que don Juan Carlos no tenga ya nada que ver en esta historia, pues lleva más de 10 años sin vivir juntos, en una relación que ya se cerró, está terminada. Aquí el problema de origen es que al parecer Mirta le entregó todo, emociones, todo su pasado a Juan Carlos y Juan Carlos efectivamente la engañó con otra mujer y ya quedó muy mal luego de que pasara esto. Por lo tanto, eso también hace que se polarice un poco la relación y se acerque más a la hija y menos a él, de todas maneras. Y las dos hijas, Beatriz y Angélica, lo pasaron bastante mal cuando vivían con Juan Carlos. Tuvieron una infancia de alguna manera vulnerada. Eso hace que uno entienda por qué ambas hermanas estén acá teniendo como una deuda pendiente. Dicen, Juan Carlos tiene una deuda pendiente con nosotras, emocional y también de acciones que cometió y eso hace que uno entienda por qué están acá. Claro. El problema es que la ley tiene los ojos vendados porque resuelve lo que corresponde de acuerdo a nuestra legislación y no de acuerdo a nuestra emoción. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo los documentos que trajeron las partes, que hemos analizado en profundidad. Y ambas partes tratan de contarnos su versión de los hechos, que bueno, es lícito que lo hagan. Algunos con información directa y otros con información indirecta. Mi madre tuvo que ayudar a que se pagara ese terreno. Su madre me imagino que le contó eso. Información directa. Pagué ese terreno con el sudor de mi frente. Sí, y la escritura y todo eso. Ambas aseveraciones son incorrectas. Ambas. Este es un terreno que nadie pagó a nadie. Porque es un terreno que se adquirió por disposición del Ministerio de Bienes Nacionales a través de la regularización de la pequeña propiedad de raíz. Y ese terreno se adquirió por don Juan Carlos, soltero. Es 100% de él. Su madre no tiene ningún derecho sobre este terreno, pues nunca fue cónyuge de don Juan Carlos y tampoco figura en la adquisición del terreno como copropietaria o que el decreto del Ministerio haya sido para ambos. Esa resolución de bienes nacionales que le entrega el dominio a don Juan Carlos se la entrega en forma exclusiva a él y es del año 2000. Han pasado los suficientes años para que haya adquirido el dominio pleno y como dueño de este terreno, no estando casado con su madre, no tiene ninguna obligación de permitirle vivir ahí, vivir en él, de exigirle que deje vivir ahí a la señora o de prohibirle que saque algo de ese terreno o cierre o mueva algo en ese terreno. Si usted saca algo de ese terreno o la madre saca algo de ese terreno, sí pueden cometer un delito. Si el caballero saca todo de ese terreno, está actuando en el uso de las facultades que el derecho de dominio le concede sobre ese terreno. Así que no les queda más que buscar un lugar para que su madre pueda ser cuidada. Hay que llevar y dejarle todo a él. Es de él. Usted no le deja nada. Señorita, usted no le deja nada. Es de él. Y con esto cerramos la sesión.